Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices pues llevamos en el alma cicatrices Imposible, imposible, te he borrado Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto lo escondió Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video